Hola mire, ¿dónde está el búho? ¿Dónde está el búho? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está el búho? ¿Dónde está el búho? ¿Dónde está el búho? ¡Lle, le voy a poner la Zara! ¡Sale! ¡Que vayas tú! Otra vez que piensas que sigan aquí. ¡Lle, salió, salió! ¡Sale! 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 ¡Soy la rogada! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ya! Gracias por ver el video.